Y bueno campeones, aquí voy yo Voy a comenzar con esto Me quedan pocas horas Bueno, en realidad son bastantes horas Pero lastimosamente para esperar ticket no puede ser No va a ser porque Recuerden que cada ticket son cada 54 Casi una hora para mi Subió a 9.16 Recuerden que el PR máximo es 9.39 Tengo varias cosas que hacer aquí Pero vamos a comenzar con esto porque Quiero utilizar los tickets que tengo No he comprado oro hasta el momento Así que voy a comenzar con el oro Ok, voy a poder hacer Una, dos carreras Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me va a quedar exactito Voy a hacer las dos primeras carreras Voy a comprar cinco tickets Y de ahí entonces Como les explico Voy a esperar las horas Voy a ver, me quedan cinco horas Tengo que salir a hacer algo Son tres, cuatro, cinco Van a pasar aproximadamente tres horas Así que me van a quedar dos horas para completarlo Y yo sé que en dos horas voy a poder hacer bastante Quiero que sepan que cuando vean este video Ya completé el auto de Pedro Pedro tiene un auto nuevo Así que felicidades Pedro Pedro Obando de Argentina Uy, qué malo No lo vi No lo vi en verdad No lo vi Ese sí lo vi Sorry Oye, Bandini Mira, son las dos y cincuenta de la tarde Del día lunes Bandini no me ha comentado Si lo completó Miren, en este pedazo del video No les voy a hablar de muchas cosas Porque quiero completarlo Porque el tiempo se me está haciendo corto Y tengo unas cosas que hacer Y tengo unas cosas que hacer Pensé hacer un poquito más de derrape Pero no me dio Más distancia a la pista para hacerlo Pero ahí hicimos algo, ¿sí? Miren, ya yo jugué la última carrera Y en realidad De verdad, de verdad En todo el desafío Subieron tres o cuatro carreras difíciles Fue mucho, ¿sí? Fue mucho, ¿en verdad? A ver Vamos a comprar más Sí, porque En realidad los necesito, ¿sí? Y quiero que sepan Que imagínense Hasta ahorita Hasta el día 7 Comienzo a comprar Comienzo a gastar oro, ¿sí? Voy a tratar De no gastar Más de los 400 Que tengo, ¿sí? Ustedes deben de conocer la historia Así que el texto La verdad es que yo lo estoy leyendo Mientras que lo paso No crean que no Porque regularmente En la cuenta Cuando jugaba en la cuenta Pedro No leía muy bien, ¿sí? Nomás lo dejaba pasar Y comenzaba con la carrera, ¿sí? La historia me gustó bastante Igual que todas las demás Se lucen siempre Gente de EA Games Gracias Ok Vamos bien, vamos bien Yo sé que estas carreras No están nada difíciles Así que vamos bien Miren, en la tienda No tengo absolutamente Nada que comprar Bueno, si hay dos piezas No Casi la actualizo sin querer Vamos a terminar aquí Ahí tengo algo de crédito Así que ahorita Nos tomamos el tiempo De instalar Y reconstruir rapidito, ¿sí? Wow Miren el PR del Lamborghini Comparado al mío La hora de pear Mezla Que yo estoy haciendo No 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 wow por poquito carlitos no es exactamente donde no tenía que caer ok miren alguien comentaba hace un momento que los bloqueos estaban bien difícil quiero mandarle un saludo especial al señor Michael Vanegas así se llama cierto Michael Vanegas campeón yo sé que lo lograste en este momento me mandaste un mensaje felicidades regularmente yo siempre recomiendo que hay que aprenderse donde están los bloqueos evitando eso se logra mucho ok solamente dos carreras más y hago la primera pausa y volvemos de este día de este último día del desafío del Koenigsegg One miren a mí no me gusta a mí me gusta ganarme las cosas por esfuerzo porque gastar oro es fácil pero no es la gracia pero quien tenga la facilidad bienvenido sea esta carrera es un poquito complicada por la cantidad de tráfico y policías que hay alrededor lo sabía lo supuse que iba a ser eso saben cuidado en esta sección del de la historia a ella le reclaman porque estaba apuntándome a mí con el con la con el aparatito casi casi que estaba apuntándome con el aparatito yo pensé que al final ella se iba a voltear pero no fue así ok me siento seguro me siento bastante seguro porque es lo que les digo estoy tal vez un poquito lejos del PR pero no lo veo tan lejos en verdad no lo veo tan lejos vamos a ver yo algo me voy a inventar yo sé que yo soy experto consiguiendo PR y como siempre les digo ahí hay oro si tengo que si tengo que usar ticket yo prefiero mil veces gastar en ticket que empieza no lo veo tan lejos del PR Oigan, SSF Al final, perdón, disculpen No sé por qué aparece casi a la meta Pero ahí apareció al final, sí Jason, Jason se va a ir huyendo, oyeron Oigan, lo de la última carrera ¿Será que era necesario Haberle quitado el nitro al auto? Porque saben que ellos le quitaron el nitro al auto Y de verdad que el auto en ningún momento Utilizó nitro, sí Pero eso sí, se sentió un poquito más rápido de lo normal Pero yo me inventé algo ahí Y lo pude hacer, hacerle rebufo Se le llama aquí, o estar detrás del auto Para lograr nitro Oigan, yo espero que para Yo espero que para el desafío del Genesis Podamos ver este entorno de nuevo La verdad es que lo voy a extrañar Me gustaba ver este entorno más que el entorno regular Porque aquí podíamos ver un fondo diferente De lo que regularmente estamos acostumbrados Ah, qué malo, porque pensé que no lo había tocado Por lo menos creo que no hay SF aquí Ok, me metí un choque ahí Pero no importa Quería hacer derrapes Ok, ya con esto terminamos Esta va a ser la primera parte Me quedan aproximadamente Creo que pude hacer 7 carreras Sí, porque tenía 2 tickets 5 que compré, son 7 Y vamos a ver algo aquí rapidito A ver, quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok, primero que nada tengo que buscar el PR Puedo hacer 5 seguidas Y tratar de esperar lo que venga Vamos a ver algo aquí A ver, una pieza que no necesito de esa forma Así que Tengo bastante cosas que instalar aquí Queda un 9, 16 Pausa y volvemos a ver cómo voy con el PR Así que ánimos campeones Para todos los desafíos Quien todavía no lo haya completado Sí se puede, sí, sí se puede Pausa y volvemos campeones A ver campeones Y ya casi no me queda mucho tiempo Pero vamos a hacer esto Sí, 40 minutos Yo pienso que puedo hacer todas las carreras Y el PR que me hace falta También lo puedo conseguir La verdad es que no les voy a negar He estado gastando algo de oro Para poder hacer Para poder adelantar todo lo que estoy haciendo Aquí vamos Ok, yo sé quién te va a seguir el ritmo No te preocupes A ver Tengo que intentar no perder Ningún ticket Porque en verdad estoy al filo De perder el auto Si no lo logro Son 5 puntos Sí, son 5 puntos exactamente Que no se van a conseguir fácilmente Pero ni modo A mí mi alegría Fue lográrselo a Pedro Quiero ver si estas piezas de aquí Me logran dar algo de PR Y obviamente voy a tener que comprar algo de ticket Oigan, lo extraño es que Lo extraño es que Que Jason es parte del modo historia De Need for Spin or Limit Pensé que tal vez iba a ingresar alguien más O sea que podríamos pensar Que él vino a robarse Ok, tengo que hacer esto Podemos pensar que Él vino a robarse el auto Y hacer todo lo que hizo Ok La verdad es que el tiempo Se me está haciendo nada Ok Ok Aquí soy yo solito Contra estos policías Permiso Gracias Tengo que tratar de esquivarme Lo que más que pueda A ver, a ver Sabía que eso iba a suceder Ok Vamos, que sí se puede Saben que he estado comprando Las cajitas Ok Esto creo que Vamos a ver algo aquí He estado comprando cajitas En la tienda Por favor sube algo Dime que sí Gracias Aunque aquí Ya de aquí Se va a tornar Un poco más complicado Creo que no tengo piezas Para instalar No Cero de cero Señores Y acá necesito Tengo una rueda Sí Esa rueda Es súper importante Vamos a ver Si hago algo de crédito En la siguiente Cuatro carreras Solo yo Me pongo a hacer Esto de esta forma Para poder Alcanzar Lo que es El PR Si tan arriesgado Que la verdad No me encontraba En el lugar de siempre Y bueno Tuve que hacer algo Para poder A ver Ok Este señor Lo vamos a agarrar Saben que Ok Ahí viene Ahí viene Ahí viene En la cuenta De Pedro Este señor Ese contrincante Me dejó regado Y me hizo perder Una carrera Aquí no va a suceder Lo mismo A veces No es tan bueno Confiarse Puede pasar Cualquier cosa Y menos Un momento Como este Lo que sí me alegra Es que cuando yo Hice lo de Pedro Me hacían falta Casi cuatro horas Fue súper temprano La verdad es que Lo quería publicar De una vez Ok Lo quería publicar De una vez En Instagram Pero no pude A ver Esa llanta Déjenme ver El tiempo De reinicio De la tienda Rapidito Siete Vamos a ver Si con esta carrera Logramos El PR Digo El crédito Y podemos Comprar Esa pieza Tengo Dos mil y algo Necesito hacer Por lo menos Mil quinientos Para llegar A los cuatro mil De gl Enterprise De la tienda Otro No enterprise Y ya está. Ok. Creo que por las zonas en nitro haber conseguido más o menos la cantidad que quería. Sí, mil. Exactamente. Bien, 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 bien. Vamos a comprar esa llanta de una vez. Rapidito. Porque la tienda se va a reiniciar y yo tengo que completar esto, señores. Tal vez haga alguna pausa en unos minutos porque en verdad... Wow, miren, dos piezas por 120 lingotes de oro. Wow. No sé si hacerlo así porque en verdad... Ok, vamos a hacer esto. Necesito 315, pero la cantidad para reconstruirlo no va a ser suficiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 315. Sube, por favor, sube. Gracias. Estoy a dos puntos. A ver, miren. Estoy a dos puntos y esas piezas van a desaparecer. Pero en verdad, a ver, el disco de freno, la otra pieza... Este es el momento de la verdad, ¿sí? Ok, imagínense. Solo tengo una y de ese disco de freno... Ah, ¿dónde va ese disco de freno? ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Wow. Sí, 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 sí. Qué dilema, señores. Ok, miren. Este sí lo voy a hacer con los ojos cerrados. Me van a disculpar. No es mi idea, pero tengo que hacerlo, sí. Tengo dos tickets más. Esa pieza que está ahí todavía no la voy a poder instalar. La que me voy a ganar ahí porque donde se transformó la pieza ahorita mismo en épica, que es el color morado, necesito dos de las mismas piezas para instalar. O sea, por cada parte son dos piezas. A ver, a ver, sí se puede. Ánimo, ánimo, que sí se puede. ¡No! ¡Wow! No lo toques, no lo toques. Es que la verdad es que chocarme no es que me van a ganar, sino el hecho de que pierdo velocidad en lo que estoy haciendo. ¡Ah! Sabía que algo así iba a suceder. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te puedo hacer? A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, aunque el tiempo aquí no... Bueno, es que en realidad el tiempo aquí no me debería importar, pero igual, el tiempo que me está importando es de que se acabe el desafío, ¿sí? Bandini, mira lo que estoy haciendo, me parezco a tu héroe. Él sabe por qué lo digo, ¿sí? A ver, una carrera más. 39 y creo que voy por 37. Me faltan dos puntos campeones, dos puntos campeones para llegar y soy feliz. Aunque, bueno, mírense. En realidad, he tenido que gastar oro por el hecho de que he estado jugando desafío a la vez y, bueno, no es tan fácil, ¿sí? Aunque vuelvo y les digo, yo no me gané el otro auto en la cuenta de Pedro solo. Pedro me apoyó. Es más, yo ayudé a Pedro. Pedro no me ayudó a mí, ¿sí? Aunque tal vez Pedro diga que no es así, pero sí es así, Pedro. Me ayudaste bastante, en realidad. Yo creo que si dos personas jugaran un desafío, la cosa es que solo en una cuenta se va a ganar, ¿sí? No en dos cuentas, uy, esto qué pasó. No se puede ganar en dos cuentas. Creo que los dos tendríamos que jugar en dos cuentas para... Sí se puede. Que dos personas jueguen en dos cuentas, sí se puede. Tendrían que ser muy, muy buenos amigos para hacer algo como eso y ayudarse entre sí, ¿sí? Bueno, en verdad, Pedro... Ah, qué pasa, qué pasa, qué va, qué va. No, 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 no. Pedro es muy buen amigo mío, la verdad. Gracias, Pedro, por todo, ¿sí? No me voy a alcanzar de agradecerte por darme la oportunidad de ganar ese auto para ti. Creo que me siento como rápido y furioso. Oigan, el final de la carrera tiene un pequeño secreto. La verdad es que al auto le quitan el nitro, pero hay una forma... Miren, cuando comencé a jugar la carrera... A ver, estoy sin ticket y obviamente tengo que hacer esto de aquí. Vamos a ver algo acá. Ya esto se reinició, ¿no? Queda un minuto. Vamos a hacer algo aquí. Tengo, miren, tengo algo para reconstruir. Si no me equivoco, tengo algo para instalar. Ok, déjenme ver algo aquí si tengo alguna llanta o algún disco de freno. Imagínense, no tengo nada de eso. A ver, a ver, sube uno, por favor, sube uno. Qué mal, qué mal que te portas. Qué feo. Por favor, sube uno. Uno que sea un punto. Eso. O sea que solamente me hace falta un punto que posiblemente puedo conseguirlo en cualquiera de estas carreras. Así que noventa más, vengan a mí. ¿Saben qué? Por primera vez me he puesto a buscar las publicidades y solamente se puede conseguir un ticket en el día. Un ticket lo hice mientras que cenaba porque estaba cenando. Por eso no había podido jugar hace un ratito. Y ahí se había más o menos calculado el tiempo para hacer esto. Pero bueno, me lembró un poquito más de lo que había pensado, sí. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. Cogedlo. ¿Saben? Lo único que eso sí, al final de toda esta carrera la cantidad de policías que hay es inmensa, sí. Bueno, no al final, sino que en estas carreras la cantidad de policías que hay es una cantidad muy considerable. Oye, oye, oye. ¿Qué sucede contigo? A ver, a ver, a ver, necesito irme. Adiós. Te vas a quedar por atrás. Ahora estás buscando que te revuelque. Ok. Miren, en verdad, de verdad, en serio, campeones. Estas carreras no estaban nada de difícil. Nada. Creo que todavía recuerdo el evento del Jaguar Project 8 donde la última carrera se tuvo que gastar una gran cantidad de oro. Y miren, en verdad, a mí no me gusta gastar oro en lo personal porque no es que no te lo ganes. Ok, normal, sí, para eso se recoge el oro, sí. Pero la idea es tratar de ganárselo el vehículo hoy, casi, casi. Sin tanto, sin tanto utilizar oro, sí. No porque no valga la pena, sino porque en realidad es satisfactorio. Miren, Pedro se los puede decir. Incluso, Pedro les puede confesar. Es más, yo voy a hacer que Pedro se los diga para que ustedes se den cuenta de lo que les comento, sí. Ok. A ver, ahí hay una pieza muy especial. Yo creo que con esa pieza ya lo hacemos todo lo que tenemos que hacer, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Esa pieza es de aquí. O sea, que sí valió la pena comprar la otra porque, bueno, ahorita no subió. Esto debería subir. Claro que sí, ya, ya. Ok, ya estamos listos. Esto que está aquí no me importa en realidad. A ver, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada para hacer. Esto sí lo hubiera podido subir, pero no. Creo que ya con esto me voy a desestresar un poco, sí. Porque en verdad estaba pensando yo, wow, no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder lograr. Y me decía, no lo voy a poder lograr. Miren, dos piezas muy importantes. Pero bueno, vamos a hacer, miren, vamos a hacer algo. Voy a hacer la última carrera y aquí cancelo el día 7, pero pauso y voy a hacer un video nuevo donde, recuerden que vamos a añadir las personas que me han chateado sobre que adquirieron el auto, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, esta carrera es súper fácil. Esta carrera solamente se va a tratar de ir yo solo porque creo que no hay policía tampoco. Creo, no recuerdo en realidad. Sí, esta carrera es súper importante. Ok, vamos a terminar la penúltima carrera y ya con esto voy a hacer la pausa que les comentaba para entonces hacer la última carrera. Me queda suficiente tiempo, así que... Vamos a ver qué hacemos. Sí, esto creo que ya lo habíamos leído. Vamos a ver porque en realidad hice algo que no tenía que hacer, pero no importa, ya lo hice. Estaba tratando de buscar una pieza y gasté algo de oro para comprarla para reconstruir una parte, pero no la pude llevar a Épica. A Épica sí quería llevarla a Épica, pero bueno. Aquí la verdad es que puedo hacer una gran cantidad de crédito, pero no lo voy a hacer porque ya con esto terminamos. El auto lo tengo en 9.40. Así que ahí vamos a terminar. No sé qué tan largos sean estos días de video que grabé. Vamos a ver si no lo tengo que partir en dos. La verdad es que me daré cuenta ya cuando lo junte todo. Porque en verdad a veces sí, Adi, que tres, cuatro carreras o a las cinco y bueno, ahí terminamos. Voy a cuidar con eso. Me quedan solo el ticket de esta carrera y el de la siguiente carrera. Así que bueno, campeones, casi logrado. Vamos a hacer una pausa. Gracias siempre por todo su apoyo. Nos vemos ahorita en un momentito con el video del final de este gran desafío. No nos soltamos a la presa así como no nos rendimos. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. 19 minutos. Suficiente tiempo para salir y entrar. No se olviden de esto, campeones. Sus tareas diarias. Muy importante. Ahí recuperamos algo de oro ahorita cuando terminamos el desafío. Todo esto tienen que hacerlo todos los días para que no lo pierdan. Así que gracias, campeones. Felicidades a todo el que lo logró. El que no, ánimos para el siguiente desafío. Así que vamos y volvemos, campeones.